Hay algo que le decimos chamba, chamba es el trabajo. ¿Qué tal la chamba? Chévere, sería tu lugar de trabajo. También una palabra súper informal. Aquí decimos cacho. Cacho, además de los cuernos de los animales, se refiere a los cachos o las infidelidades entre las parejas. Si una persona te pone los cachos, pues te fue infiel, lo cual no es chévere. Tenemos al chance. Chance va más allá de una oportunidad. Chance es más que esa opción. Sino que tener un chance con alguien es como tener la oportunidad, pero de algo más que una amistad o algo conocido. Ya se refiere a esa parte romántica o de una relación que vaya más allá de la amistad. Si alguien te está chanceando, pues es que quieres ser algo más que tu amigo. Tenemos al chivo. Chivo es una persona con influencias. Es una persona posicionada en cierto cargo. O posicionada porque tiene influencias sobre algo que te hace un chivo. Es decir, quizás lo usamos, no sé. Mira, esa persona está mal estacionada, se estacionó donde no debería. Pero no le podemos decir nada porque es un chivo. Es como el presidente de la empresa, de la empresa más grande. El presidente. El presidente. Él es el chivo de la empresa. Él es el chivo del lugar. Entonces, ahí nos vamos a lo que es y se usa mucho, lamentándolo mucho, aquí mucho, otra con CH. Se utiliza aquí, son los enchufados. Enchufados. Enchufados es aquella persona que posee poder por otra. Es decir, enchufados es el amigo del chivo. Enchufados es el que, gracias a otros, a favores de otros, pues está relacionado o está en puestos de privilegio. Pero realmente es un enchufado. No llego ahí por mérito propio. Es el amigo del chivo. Totalmente. Tenemos al metiche. Metiche es la persona que se inmiscuye en todo. Que quiere, sin que tú se lo autorices y ni siquiera sin preguntarte, darte tu opinión acerca de tu vida. Inclusive hasta de tu vida privada. Eso hacen los metiches. Estar ahí, observando y sobre todo opinando qué es lo que debes y no debes hacer. Por metiche. Parchita. Parchita es la fruta. Parchita es el passion fruit. Divina. Además, en jugos, heladitos, eso es parchita. Y hablando de comidas, hay un plato que nosotros le llamamos pasticho. Pasticho no es más que sinónimo de lasaña. Claro. En Venezuela se le han agregado ciertas cosas al pasticho o a la lasaña. Ya no son simplemente capas con carne. Aquí hay pasta, capas de pasta, carne, jamón, preferiblemente jamón ahumado, lonjas de queso, amarillo, lonjas de queso mozzarella, más carne, salsa bechamel, más queso gratinado. Ese es nuestro pasticho divino. Y está el chicharrón, que no puede quedar atrás. El chicharrón es el cuero del cochino, del cerdo. Este cuero cuando se fríe queda súper tostadito y es lo que conocemos como chicharrón. Que de paso es una de las palabras que me parecen más extrañas, sonoras y gráficas del español. Chicharrón. Y de paso es con doble R. Otro sonido muy interesante para otro tema, porque la doble R se pronuncia tan fuerte. En el inglés no existe ni siquiera la R sola. La doble R es aún más es chicharrón. Chicharrón. Y con acento en la O. Asimismo es. Vamos a una más suave que se llama piche. Piche es una palabra que se refiere a las cosas cuando están podridas. Cuando ya se dañaron, un jugo se fermentó, la comida sí cuando ya pasa varias horas fuera de la nevera o al día siguiente la consigues y el olor te hace saber de que la comida está piche. Miren, la verdad es que hay muchas palabras que se pueden decir con este sonido de la CH. Metiche, piche, enchufado, guachimán, que no las hablamos, que son los vigilantes y es una palabra que proviene en inglés, por cierto. Pero lo especial es que aunque la tengamos nosotros y ciertos idiomas no, las personas que quieran aprender nuestro idioma escuchando, escuchando repetitivamente esta palabra, evidentemente dicha por algún nativo del español, y la práctica va a hacer que se pronuncie bastante bien. Hay que saberla, practicar y pronunciarla en distintas palabras. Colocar la lengua en el techo del paladar es imprescindible, pero como les digo, con práctica no es un sonido que pueda poner una traba muy grande al momento de aprender el idioma. Y sí, hay muchas palabras, solo el usar el mucho ya es algo de que todas las personas que hablan español tienen que decir mucho de alguna manera, porque evidentemente es una palabra básica en el momento de comunicarnos. Entonces, no va a haber trabas en el momento de querer aprender esta palabra, simplemente como todas, a través de la práctica. Hay muchas, muchas palabras más que tienen este sonido y que perfectamente podría decir un listado gigante de estas palabras. Lo ideal es ir practicando, estar constantemente. Ajá, Nietzsche. Eso, bueno, es una palabra pues que se usa aquí, pero por ejemplo, bicho es cualquier insecto, cualquier insecto que veas por ahí, no importa el nombre que tengas, no tienes ni que saberlo, solo le dices bicho. Todo el mundo va a entender qué bicho. Es un bicho. Puede ser una mariposa, una hormiga, un escarabajo, una mariquita, un gusano. Es un bicho. Cualquier insecto. Es amplio el concepto, pero es algo que te va a ayudar a desenvolverte y a tener conversaciones más fluidas con los nativos del idioma español. Así que me pareció chévere traer este sonido a todos ustedes. Chévere. Espero que hayas disfrutado este vídeo. No olvides darnos un me gusta, suscríbase a nuestro canal y presiona la campana de notificación para mantenerte informado cuando se publique un nuevo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!